Wendy Santos Sé que estar conmigo puede hacerte daño Que la diferencia puede ser fatal Que eres tan distinta a lo que imaginaba Que no eres para mí Que quererte no es normal Que no eres aquello que de mí esperabas Que por mí han perdido toda su ilusión Pero si pudiera verte con mis ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Deja que murmuren y que comenten No hagas caso de la gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos los que están queriendo No nos van a separar Sé que sufres tanto por lo que te dicen Que te han lastimado mucho el corazón Pero si pudiera verte con mis ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Deja que lo nuestro va creciendo No hagas caso de la gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos los que están queriendo No nos van a separar 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 No nos van a separar